¿Qué pasa con los chiquilines que aún no se inscribieron? Exactamente, vamos a estar durante toda la jornada del día de hoy, de 9 a 12 y de 13 a 17 horas. La idea es que todos los chiquilines que aún no se inscribieron puedan realizar. Es muy importante lo que decís porque se encuentra aquí en el Liceo 1, donde la mayoría de los jóvenes para la próxima elección seguramente ya van a estar habilitados para votar. Exactamente, todos los que cumplan 18 años al 11 de mayo del 2025, que son las próximas elecciones departamentales, deberían inscribirse, están habilitados para inscribirse. ¿Y cómo viene el movimiento? Bueno, bien, por ahora en la mañana ya hemos tenido unos cuantos inscriptos, bueno, justamente ahí van llegando algunos muchachos y bueno, esperamos que en el resto de la jornada puedan acercarse aún más. También es un detalle para resaltar que no solamente están aquí en el Liceo 1, sino que han recorrido otras localidades, otros puntos de la ciudad. Exactamente, ya hemos estado en todos los centros de barrio y bueno, y los fines de semana estamos en diferentes localidades del departamento también. En el momento, por ejemplo, aquí en el Liceo 1, los jóvenes ya saben la documentación que deben traer, porque también son detalles muy accesibles, algunos datos para efectuar el trámite. Sí, exactamente, para poder inscribirse tienen que presentar su partida de nacimiento original, que en el caso de no tenerla la pueden conseguir en la intendencia, y diciendo que es para la credencial cívica es sin costo, y su cédula de identidad. Y hasta el momento los muchachos que se han presentado han traído la documentación. Muy bien, te agradecemos por este contacto por Canal 7, y bueno, también felicitar a todos los funcionarios que están desarrollando la tarea por aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes.